Hola, mi nombre es David Reinares Lara, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo nos vamos a centrar en qué es el análisis del riesgo. En la actualidad nuestras organizaciones tienen una gran dependencia de los sistemas de información. Proteger estos sistemas implica que hay que dedicar una serie de recursos para implantar medidas de seguridad adecuadas. La mejor manera de destinar estos recursos de un modo adecuado es identificar los principales riesgos amenazas a las que están expuestos nuestros sistemas de información, como a través de un análisis de riesgos. Podemos entender el análisis de riesgos como un estudio que deberemos hacer nosotros mismos o un tercero, se puede subcontratar a una empresa especializada, con el fin de identificar los activos críticos y sistemas de información que den soporte a procesos de negocio y las amenazas que pueden comprometer su disponibilidad, integridad o confidencialidad. De este modo realizar un análisis de riesgo requiere llevar a cabo una serie de etapas que nos permitan obtener una imagen rigurosa de los riesgos, las amenazas a los que se encuentra expuesta nuestra organización. ¿Cómo? Dando los siguientes pasos. Por un lado, tenemos que definir el alcance, es decir, vamos a incluir a toda la organización, vamos a incluir una pequeña parte, un proceso de negocio, un sistema de información crítico, hay que definir qué es lo que vamos a hacer. Por otro lado, tenemos que identificar los activos dentro de ese alcance. En esta etapa se identifican recursos de sistema de información que son necesarios para que los procesos de negocio y la organización funcionen correctamente. Dentro de estos activos podemos encontrar servidores, aplicaciones, proveedores, personal, instalaciones, etcétera. Evaluación de los activos. En esta etapa deberíamos otorgar un valor cualitativo o cuantitativo a los activos o a los procesos de negocio, si hemos podido establecer previamente relaciones entre ellos. Esta valoración puede realizarse teniendo en cuenta aspectos como la disponibilidad, la confidencialidad o la integridad. Preguntas como ¿Cuál es la importancia que este servidor esté funcionando? ¿Cómo de importante es mantener la confidencialidad de esta información? Hay que responder a ellas. Seguimos con la identificación de amenazas. En esta etapa debemos identificar a qué amenazas pueden comprometer nuestros activos. Amenazas como averías de origen físico, fugas de información, incendio o robos de equipo servirían como ejemplos de los mismos. Por otro lado debemos identificar las vulnerabilidades. Es decir, una amenaza puede hacerse real si existe una vulnerabilidad que pueda ser explotada. Una vulnerabilidad entendida como una deficiencia o problema en el sistema de información o la falta de un control o que esté no esté funcionando correctamente. Estos presentan un riesgo para la información. Ejemplos de vulnerabilidades serían, por ejemplo, falta de actualización de sistemas operativos, que no tener los últimos parches o el uso de contraseñas de acceso débiles. Con esta información debemos evaluar las amenazas. En esta etapa debemos identificar tanto la probabilidad como el impacto de que una amenaza afecta a un activo. La probabilidad de avería física de un servidor podría ser, por ejemplo, de una vez al año, causando un impacto total a la disponibilidad del servidor. Evaluadas las amenazas obtendremos el riesgo intrínseco existente en nuestros sistemas de información. Es decir, el riesgo al que estamos expuestos sin tener en cuenta las medidas de seguridad existentes. Por ello también debemos identificar qué controles existen actualmente en la organización. Para poder obtener el riesgo real necesitamos saber cómo los diferentes controles que existen pueden ayudar a reducir, mitigar tanto el impacto sobre los activos como la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Con ello obtendremos el mapa de riesgos reales. Y por último hay que hacer la evaluación del riesgo. Para ello hay que identificar qué estrategias de tratamiento del riesgo debemos hacer. Es decir, con los controles que tenemos actualmente es suficiente o todavía el riesgo que tenemos es demasiado. Está por encima de nuestro apetito tolerancia al riesgo. ¿Qué beneficios daría esto? El tener una estrategia de análisis de riesgos. Por un lado podemos tener una visión precisa de los activos relacionados con la información de la empresa. Conoceremos los riesgos existentes y los podemos priorizar de tal manera que nos centremos en aquello que tenga mayor impacto o probabilidad, mayor riesgo en la organización. Podemos medir el impacto de las amenazas en la empresa de cualquier riesgo en caso de que ocurra. Facilita también la toma de decisiones y de inversión. Cómo priorizar las inversiones o solicitar presupuestos para poder tratar las diferentes amenazas. Facilita la selección de alternativas. Ayuda a elegir la mejor alternativa en cuanto a métodos de reducción de riesgo. También permite evaluar los resultados para la implantación de controles. O reforzar aspectos débiles en medidas de seguridad. Garantiza la cantidad del negocio disponiendo de planes y protocolos en caso de incidentes graves. Ayuda además a crear una cultura de prevención de la empresa implicando a todas las personas que la forman. Y por último permite cumplir con las normativas legales en cuestión de seguridad así como requisitos contractuales que podamos tener con clientes. Hasta aquí este vídeo sobre análisis y gestión de riesgos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir profundizando en el tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.